El cine no es una ciencia, al menos no una exacta. Si existiera la fórmula perfecta se acabarían las sorpresas que nos ofrecen muchas obras cinematográficas. Love Story podría haber pasado sin pena ni gloria por las pantallas o haber tenido un relativo éxito cuando se estrenó, pero lo que obtuvo fue un triunfo rotundo. Tal fue que los ecos de sus días gloriosos aún resuenan. Todo un fenómeno que sorprendió a muchos y encandiló a la mayoría. La fórmula bien sencilla. ¿Quién no ha sentido el vacío que deja la ausencia del primer amor? Dicen que algo tendrá el agua cuando la bendicen y esta película la que vamos a ver hoy nació bendecida. Love Story porque fue un gran éxito en el año 1970 y después. Y también tendrá algo el callejón cuando llevamos ya más de una década, digo yo. Entre otras cosas ellos, los colaboradores que nos acompañan, que son el alma de este programa. Santiago de Lucas, guionista y realizador. Hola Benji. Antonio Lázaro, escritor. Muy buenas, ¿qué tal? Y el autor del blog Memorias del Cine Club y editor y guionista David Parajes. ¿Qué tal? Bien, aquí estamos. Bueno, aquí mis tres amantes, colaboradores y amados. Los amamos, los amamos todos. Es un menace al truá, de amor, de amor verdadero, de hermandad, una hermandad cinéfila. Como decía Agustín García Calvo, nos amo, me amamos. Tiene amiga, ¿eh? Sí, espérate que yo lo estoy pensando todavía, estoy procesando a ver qué has dicho. Yo estoy haciendo el renombre. Sí, sí. Uuuuuh, no doy, no digo la clave, pero es muy bonito lo que acabas de decir. Claro. O sea, lo que sea. O sea, lo que suena suena bien. Lo a ver por ir. Mientras intentamos descifrar qué es lo que ha dicho Antonio, vamos a recomendar la película. Agustín, Agustín. Bueno, lo dijo Agustín, pero no. A través de Antonio. A través de Antonio se ha manifestado. Sí, lo ha canalizado. Sí. Bueno, vamos a comentar, vamos a ver, y luego comentar Love Story, una película del año 1970, dirigida por Arthur Healer. ¿Y por qué la vas a ver, Santiago? Y no digas porque te he obligado. No, 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 me has obligado. Esta película yo la recuerdo de pequeño, no sé vosotros, de pequeños, bueno, Antonio, perdón, de adolescente. ¿Ya empezamos? Prosiga, Moya. Sabes que yo te quiero un montón. Ha vencerado, Gutiérrez. Es un Love Story lo nuestro. No, pues a mí esta película yo recuerdo, bueno, el que no la haya visto, que sepa que va a ver un dramón. ¿Sí o no? Amigos, esto es un dramón en todas partes. No, no, no. La última parte de la película, el resto. Es cierto, luego es lo que viene siendo una historia de amor, lo que pasa es que nos vamos a revelar, no vaya a ser que no sepan de qué va la historia, pero bueno, es un drama, es un dramón de Arthur Healer. Healer, quería decir, Healer. Healer de Healer. Ese fascista del amor, que es Arthur Healer, que bien lo narró, que bien traído esta película. Además, lo has dicho tú muy bien, que fue un éxito. Y yo lo que digo es, si las pelis son un éxito, hay que verlas, porque lo mainstream es como para todas las cosas. Bueno, algo tendrás, ¿no? Oye, algo tiene esta película, ¿eh? Porque si fue muy popular lo de Love Story, ¿no? O sea, la gente no había visto y mencionaba la película. Oye, no, Love Story... Era una frase recurrente. Fue un referente, bueno, no solo por su banda sonora, que la tenemos toda grabada, ¿no? Creo que la canción original la hizo Andy Williams para esta película, y la melodía. Y fue nominada a los Oscars, además, en varias categorías, entre ellas a Mejor Actor. ¿Es de Francis Lays? No, el soundtrack, el soundtrack. Bueno, Lays en francés. La melodía, la melodía, pero luego hay una canción original de Andy Williams y tal. Y, de hecho, Ryan O'Neill, que es el protagonista de la peli, fue nominado a los Oscars, a la Mejor Interpretación. O sea que... Y yo también, Andy McGrath. Efectivamente, y tenemos a un gran Ray Macmillan. Ray Milan. Ray Milan, perdón. Este ya se me ha ido la pinza con los Macs y los O'Neill's y las... Es que son muchos irlandeses en la peli, ¿sabes? Y escoceses. Y escoceses también. Vaya, estoy quedando estupendamente. No importa. Esto, posiblemente no lo van a editar, así que igual me quedaré con ello. Toda la vida ya cargadas con ello. Pues sí. Es el amor que te ciegas. Sí, es el amor. Es una historia de amor. No, y muy bien, muy bien. Muy bien traída la película. No paran de hablar, eso sí. Los muchachos, la historia de amor la llevan todo con mucha conversación. Oye, pero eso pasa, ¿eh? Tú cuando empiezas con alguien... Hablas y hablas y hablas. Lo que quieres es conocer a nivel... Al final las relaciones tienen que tener una comunicación fluida. Y aquí, desde luego, está muy bien traído esto de la comunicación fluida. No se callan, vamos ni hasta el final. Ni bajo el agua se callan. Así que van a disfrutar mucho con los diálogos. Ligera comedia, pequeño drama, gran drama en final. En fin, tiene de todo la película. Una montaña rusa muy recomendable para estas horas de la tarde o de la noche. No sé a qué horas son. Es un tiempo temporal. Es una hora indefinida en la tele. Como el amor. Sí, sí. Se puede dar en cualquier momento, en cualquier lugar. Por favor, que os pase. Al menos una o dos veces en la vida. ¿Qué os parece? Bueno, U3. U3, U2, mejor. U2. Con dos es suficiente, ¿no? Eso sí que son irlandeses, ¿verdad? Sí. Menos mal. Por fin algo bien. Venga, Antonio. Dí algo. Bueno, pues ya que ha aludido un poco al tema generacional aquí nuestro querido Santiago, yo sí que recuerdo, porque en España se debió estrenar quizá el año 71-72, porque todavía la censura estaba operativa y la película tiene sus ribetes de osadía y probablemente sufrió algún tijeretazo respecto de la versión que vamos a ver hoy en el callejón. Y fue un gran suceso. Yo recuerdo colas en la ciudad de provincias en la que crecí, colas interminables en el cine España de Cuenca, que solo se reproducirían años después, justamente cuando empezó el cine erótico, ya fallecido el dictador y con la transición medio consolidada, con aquellas en Manuel, en Negra, no sé qué, que venían autobuses de los pueblos y había unas colas que llegaban hasta la plaza de Cánovas, que era tremendo, ¿no? Entonces, bueno, aquello fue un suceso. Lo de Love Story en toda España arrasó como había arrasado a nivel internacional. Se ve que había una sed de romanticismo en ese momento, de historias un poco naive, de primer amor y tal. A nivel mundial había expectativa, había sed y esta película, pues, digamos, satisfizo esa sed. De manera que es una película que, retrospectivamente, a mí me hace rejuvenecer en cierto modo. Y, bueno, creo que... Y a mí me hace envejecer. No, no. A ver si lo proceso, desde un rato hablamos, fuera de cámara. Me ha comido por los servicios. Bueno, que es una película, sin duda, merecedora de un visionado para quien no la haya visto y luego para quien, como yo, la vio en pantalla grande con ese gran suceso. Las colabas bien fueron cuando el Manuel. Ahí sí que hiciste cola, ¿no? Esta simplemente había una aglomeración en el hall de entrada. Y a todas sus secuelas, que también fuiste. Y hasta las precuelas. Las Manuele. ¡Ay, pájaro y cuenca ahí! Las Manuele. ¿Verdad? Bueno, Love Story Day. Pues ya lo habéis comentado vosotros, un icono del cine y de una época. Una película que también, aunque hoy es un arquetipo, pero es verdad que en su día fue una apuesta. Porque yo recomiendo ver un documental muy interesante de hace algunos años, que además fue premiado con un Oscar, el de El chico que conquistó Hollywood, que habla sobre la figura y la obra de Robert Evans, que fue el productor de esta película y de otras que tuvieron bastante éxito en la época. Pero es verdad que fueron películas que entrañaban cierto riesgo. En esta época la Paramount estaba en números rojos y esto fue una apuesta personal suya. Bueno, más que suya, en realidad la persona que estaba empujando todo este proyecto, me parece que es porque había comprado ya directamente los derechos del libro, de la novela, fue Ali McGraw. Y justo empezó ahí el idilio con Robert Evans, que los dos eran jóvenes, atractivos y sobre todo personas con mucho carácter. Y Robert Evans estaba a punto de ser despedido como director de la Paramount. Entonces, de repente, él se sacó este as que tenía escondido en la manga. Hay una historia además muy interesante porque cuando ya iba a reunirse con todos los grandes gerifaltes, los accionistas de la compañía, que ya habían puesto precio a su cabeza y se supone que era la reunión en la que le iban a entregar la carta de despido, él se presentó con una pequeña película de diez minutos que le había rodado a él precisamente Mike Nichols, haciéndole un favor donde él de alguna manera vendía este producto, vendía Love Story como película por la que había que apostar en las navidades del año 70. Y bueno, después de ver este pequeño vídeo, esta pequeña película de diez minutos, los accionistas decidieron apostar por él, le dejaron unos días más con vida, tiempo suficiente para terminar la película y la película se estrenó con un éxito apoteósico. Había colas kilométricas en Nueva York porque es una película que es muy neoyorquina. A mí me gustan sobre todo mucho los exteriores, la luz natural, este tipo de fotografía y este tipo de filmación que empezaba a hacerse fuerte en los años 70, donde ya al cine ya no se rodaban estudios y ya no se utilizaban tantos trucajes, sino que se iba con las cámaras a la calle y se rodaba allí. Y esta película tiene un poco, sobre todo en las escenas exteriores, esta fuerza de la inmediatez, de estar allí, este Nueva York invernal, toda la película es invierno, hace mucho frío, esta luz como grisácea, ¿verdad? Y bueno, para mí el motivo de ver esta película es Ali Macro, que creo que está estupenda y yo me enamoré de ella, no en esta película, sino justo en la que hizo después, en la huida que vimos aquí, pero qué estupenda es esta chica, esta mujer. Benji, ¿y tú de quién te enamoraste en esta peli? De más mil, del Milan, ¿no? ¿Cómo? ¿De quién te enamoraste? De Rayna. De Rayna. De Rayna. De Rayna. Hombre, yo sabéis que me gusta una cosa antigua. O sea, yo por Rayna, claro, yo tiro para los clásicos. El hombre, los rayos X en los ojos, ahí en nada. Ay, 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 el crimen perfecto. Bueno, Ryan O'Neill yo creo que debutó con Vodlanovich, ¿no? Él había, los dos eran casi debutantes, habían hecho muy poco cine antes, y a partir de esa película de repente sus carreras, pues se levantaron muchísimo. Es verdad que durante poco tiempo, porque ninguno de los dos tuvo una carrera importante, mucho tiempo, fueron estrellas muy fugaces. Efímeras. Que sí que luego rodaron mucho tiempo, pero ya en papeles muy menores, y en un tipo de cine, menos. Pero él está en The Last Picture Show, ¿no? Sí, bueno, eso lo comentaremos después. Sí, luego, por supuesto. No, en esa no está. Pero luego comentaremos en otras de Vodlanovich, por ejemplo. What's Up Dog, ya de Vodlanovich. De Vodlanovich y en alguna más, pero lo comentaremos después de ver Love Story. Y ya de Vodlanovich. además con una gran incógnita yo por lo menos amar significa no decir nunca lo siento que podemos aclarar ya eso de una vez porque yo creo que hay que decir lo siento muchas veces cuando uno ama precisamente por su edición tan complicado es como uno de los grandes enigmas de la humanidad es un arco no no vamos a amar significación debería ser o debería ser el amor perfecto donde no hay falla pero chica nadie perfecto ya lo dijo billy welder al final de una frase hecha que le sonaba tan bien que dijeron a esto hay que meterlo y es una frase que luego ha trascendido mucho pero es verdad que se analiza fríamente a dónde me quieren llevar es absurda amar significa no decir qué tontería es esto y luego la fase de cierre porque claro claro baja un poco la no se sabe bien su reconciliación es un poco como definitivo distanciamiento con el padre eso es un poco como perros de paja que en el doblaje meten la parte el título dice se da la vuelta pero no se baja pero como un cansador para justificar esas películas que hablan de nombre en el título que me encanta eso no teniente corrupto como te llamas tú teniente corrupto soy yo el teniente corrupto en batman si no es como se llama la película batman superman en esta no parece una cuestión de doblaje sino sino de porque toda la promoción de la película en el carcel claro vería que era el subtítulo el lema de claro y lo dicen los dos no no está yo visto esa escena subtitulada y dice es lo que dice a ver puede significar que es porque lo perdonas todo entonces no me tienes que pedir perdón porque lo he trascendido a lo mejor perdona has trascendido claro es el amor budista no eres tan buen enamorado o enamorada que no cometes errores no cometes errores que hagan que tengas que pedir disculpas a lo que sería una frase que apuntaría muchos estudiantes en sus carpetas en aquella época antes de año antes de la graduación mar significa decir los siguientes junto a la foto que llevarían de ryan o'neill o animado 1 la foto yo hubiese llevado cuidado cuidado que verás es tú la de una foto de ryan milan en su vez en su pequeño escritorio en el diario que ryan milan fue un actor famosísimo desde los años 30 es que todos tuvimos y ahora una fotografía de ryan milan cuando era un galán y dos galán y dos galán y dos galácticos galán y dos galán y dos galán y dos galácticos estamos hablando de rey milan porque es otro de los actores que nos encanta que sale aquí en esta peli pero claro hay que decir que todo gira en torno a ese microcosmos amoroso no es el primer amor que sólo están ella y el amor lo primero primero no lo sé porque primero es el tipo de caso de no si se hace alusión a que ryan milan ha tenido otra de ella digo pero ella tampoco es tonta también se hace pero en el contexto a la nieve y haces el ángel es el primer amor que lo muestran también en la peli de olvídate de mí eternas un saint of the spotless mind el eterno brillo de la mente inmaculada perdón por mi inglés de burgos de cuenca perdón que fue ahí donde yo lo aprendí de verdad si haces las alas el ángel esa es la señal equivocada de que estás enamorado así que se hacéis esto tenemos complicado no lo hagáis en casa que es peligroso esto y sin nieve y sin nieve no digo en qué país se practica eso es más british o sea eso es más anglosajón porque allí tienen nieve aquí no aquí lo que tienes que tirar en la arena en el desierto en armería o aquí en un secarrada aquí en la sagra siempre nos queda nada cerrado y la sangre eso rasca claro claro mamá rasca y luego lembrado los harados se le va a hacer amor gañán no amor de por la tierra no 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 oye cuidado que el gañán es una palabra muy bonita que es el hombre que trabaja la tierra que es amor de tierra el morbo rural el morbo rural de boca abajo también de toda la vida claro y hay tantas cosas que hacer en el primer amor en un contexto universitario americano porque la película tiene esa lectura es un romeo y julieta con chorre contemporáneo porque tiene el componente de diferencia de casta también la oposición de los padres social también oposición frialdad de los padres o puesta a prueba etcétera pero lo que quería decir es que en las universidades americanas había mucho clasismo no no lo que había era una promiscuidad sexual había y hay en una sociedad ultra puritana si está está bien visto que chicos y chicas pero estaba bien visto entonces el que digamos se se desfoguen se ha sacado partido feliz roda todo esto pero pero eso subyace en las conversaciones de los mates de los compañeros de de habitación y en los cotorres que hay por la bibliotecaria la chica de no sé qué sigue con ella se extrañan de que dure porque son relaciones episodicas efímeras efímeras y muy y muy sexuales si ya lo hicieron en jurás y par que la vida se abre camino y es que es así la vida se abre camino y incluso ante los dinosaurios hombre bueno donde sea pero fíjate cómo acabaron los pobres bueno volverán como las oscuras colombianas yo creo que sí la ciencia era un poco decir eso que la excepción es esta película donde de repente surge un amor total puro como bien decía bens y romántico e indestructible pero las llamadas del entorno es una de las novedades que aporta que es un planteamiento romántico puro idílico de pareja seria que quiere comprometerse de verdad formar una familia tener hijos desafiar convenciones y sociales y tabúes para para mantener su amor en un contexto universitario que no no es proclive a luego puede surgir en el amor para toda la vida pero después de ese periodo de prueba de experimentación eso creo que era así en los 60 y dura hasta la que sigue siendo así es todo el mundo aspira un claro el problema de los campos americanos digo ya me al microcosmos de un hijo y una película pero ahora de universitaria americana de campus y de verdad eso muy grande el problema es que siendo una historia muy muy básica está yo creo que un poco como está contado porque es verdad que lo comentábamos antes que no se caña ni debajo del agua no pero es muy sencilla tan sencilla que resulta infantil a mí particularmente el guión me parece que no tiene ningún misterio y yo creo que ahí es el éxito de la película es una película que encantó a jovencitas a sus madres a sus abuelas porque es su linealidad este amor que no plantea de hecho al final surge como en los dramas clásicos de repente en la última parte la enfermedad inevitable y la muerte trágica y ahí como esta especie de redención por parte de él pero en realidad es que la historia no tiene ninguna amiga salvo el problema que tienen con los padres y todo esto del dinero pero que tampoco se plantea un problema grave porque él vive bueno tiene que estudiar que trabajar tal cual el conflicto no está es una pena porque no le sacan partido no la madre desaparece aparece en la escena y luego no vuelve a aparecer el padre de ella también salve a mirar que más que dado su presencia la complejidad la da su propia imagen de la presencia esa que tiene un poco vampírica y luego en realidad yo me posiciono con el padre porque éste crío las muchas veces no digo tiene un fetón tiene de dolor es que el cochecillo ese que maneja como un loco por ahí con la otra es un niño primero le quitaba el coche eso lo primero luego me era el fetón hay como se nota que ya somos padres de padres porque él tiene pataletas un poco infantiles y una forma de enseguida se pone a chillar es muy muy impulsivo se nota que para empezar la inteligente de la pareja es el de ella perdón él es un poco básico no él de hecho le ve jugando al lo único que hace es pegar siempre le echan bueno en la familia ya le han enseñado a competir o sea eso ya viene de la familia que tiene que los clientes compitan que sea un number one que tal y igual y eso lo han metido en el adn claro pero eso plantea otro otro tema que yo creo que quieren deslizar lo que pasa que a lo mejor no lo consiguen y de esa linealidad que es otro conflicto que tiene él que justifica el enfrentamiento con el padre no sólo que no acepten su matrimonio con una chica católica y pobre de no sé cómo se llama la ciudad o el barrio y tal si no ton eso eso sino el hecho de que él intenta imponer su digamos su la meritocracia del esfuerzo propio de nosotros debate que hay él no le dice a ella que es hijo de los fundadores de harvard o nieto heredero y tal omite un poco él no alardea de eso aunque todo el mundo lo sabe al contrario la vergüenza no ese edificio que hay en el campo claro pero él quiere de repente es un desafío para decir bueno yo puedo llegar sin sin el apoyo de papá por beca por por autoesfuerzo por tal si para llegar a ser un buen jurista yo creo es otro tema que plantea la película pero la forma es muy simple son como dramillas del primer mundo si no sé que eso ya lo traspasas a hacer el mundo y de la cosa es más complicada a lo mejor pero si son dramillas domésticas dramillas de andar por casa y más de un tío con esa fortuna y luego cuando necesita los 5.000 dólares va y pocos días se lo exige que atraca al pobre viejo y hacer rara si le da carne para que que yo pensé que esa escena podrían haberle sacó más jugo y le podría haber puesto menos y que lo no todo plano no hay conflicto particularmente por ejemplo como los televisores no porque afecta una una convención de la época es decir pues había muchos niños ricos que de pronto pues bueno iban a tener un hijo con alguien y recurrir un penalti que se dice particularmente me cuesta mucho sentir empatía por el por estos personajes y más concretamente por el de rayon o'neill yo sólo siento empatía por rey milán de verdad se contó a su fortuna y sobre todo por la fortuna yo sólo siento antipatía entrañable antipatía claro no no pero que me resulta el hombre si un dramona y no sabe cómo manejar esa situación le ha salido el niño ya ve que los estilleros quien los lleva luego de hijo único encima que anda que ya podrían haberse reproducido un poquito más para tener más opciones el niño listo el otro el bohemio del éxito de esta película había que cortar ya es que costa santiago parte del éxito de esta película puede radicar en que efectivamente la historia es muy sencilla y eso a veces y también los protagonistas que son los dos que son bonitos fotogénicos es que fue una revelación y lo comentabais al principio antes de verla que fue todo un boom la aparición en pantalla de rayon o'neill y alima creo y tuvieron unos cuantos años después que hicieron películas muy reseñables y es verdad que luego ya su estrella se dio yo es verdad que no tenían ninguno de los dos grandes registros pero sí que representaban una imagen nueva diferente a lo que normalmente se veía las pantallas pero de alguna manera aquí desde luego brillan son los dos muy fotogénicos pero hombre ella podría pasar por española español de chica si el problema es que no tiene un personaje interesante al que agarrarse y eso que es de los de todos los de las películas de los que hay en la película es el más interesante el que un poco tiene un poco por delante siempre lo que tienen los diálogos más interesantes también es la un poco la que pilota todo pero en la huida está estupenda pero ya lo dirá patón en programas venideros la toda gloria es efímera y gloria que se han perpetuado rayon o'neill luego tuvo unos años muy buenos por ejemplo con peter bogdanovich que también lo comentaba es al principio llegó a ser un poco de muy buenas películas que me pasa doctor a esa maravillosa por su siguiente película es una película es fantástica níquel o deón hizo después también luna de papel una de papel estupenda con su hija tatu que fue la actriz más joven en ganar un oscar fue el actor fetiche de bordano y seguro que no estaba no sólo no éste era ahí como ayer bridges que es también proto así prototipo no si el hombre parecido jeff sí que tiene más matices claro es verdad que es la línea de actor como lo que se llama esto de joven sano cuando empezaron a dejarse tanto ryan o'neill como al y macro a dejar de ser digamos bellos hijos jovencísima efectud vaya empezó a declinar su claro con la efectud se fue y no hemos comentado la de stanley kubrick barry lindon también que está muy bien de hecho una es un mejor esperablemente si no sea la mejor si no es un héroe ahí está muy bien traído en 2015 he leído por ahí que hicieron no hicieron un revival anima pero una obra de teatro exacto una obra de trato quicilero por todo eeuu con bastante aceptación y era como la continuación de love story como si ella no hubiera muerto así y viejos con 60 o 70 era un sueño no leyendo cartas leían cartas y lo que lo que explicó al y magro es que fue una fue una gran ayuda que era era de género pistola entonces leían los las cartas en escena con lo cual no tenía que memorizar dice menos mal porque no hay además no han envejecido ha sido terrible no han envejecido nada mal están guapos sí sí lo único que tampoco es verdad que no eran grandes actores muy completos claro tenían si no digo que estuvieran decrépitos en un montón de deteriorados sino que al perder ese esa frescura esa belleza juvenil descarada pues empezó a declinar su sonora ya no luego han tenido vidas complicadas de rayon y problemas de alcoholismo y tal de magia para el acabo con su hijo no 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 pero qué pasaba claro no acabó con él pero hay un incidente que acabó detenido acusado de intentos de homicidio de intento que ya venía de largo ya venía de muy atrás a su propio hijo a uno de sus hijos pero lo mató con él con el hijo que tuvo con farra fauze también sea que ha tenido una vida la vida muy pequeño que le han pedido florecer como actor también de alguna manera que se habían vuelto en un escándalo horrible si es que los americanos se gustan pero es un poquito folletín y se presta un poco al escándalo y ahora no seguimos con esta parte del amarillismo deja que me acomode vamos a ver en el año 70 esta película sorprendentemente fue nominada los oscars con varias cosas ya lo habéis comentado actores música sonora sí sí en el año 70 grandes películas bueno si lo has dicho tú esto fue un icono pero el padrino cuando concursa los oscars el padrino el padrino se estrenó en el 71 fue justo un año después en la navidad del 71 claro ahí sí que la paramón encadenó dos años seguidos de éxitos de los éxitos tremendos bien este hombre no tiene que ver el padrino es cine de verdad eso ha trascendido claro claro vino para quedarse pero en cualquier caso las dos hicieron mucho dinero bueno de hecho el este director luego ha seguido haciendo películas pero ninguna de ellas recién hitler se hizo no me chilles que no te veo mucho deliciosa una recreación del quijote la mancha yo creo que son los 70 y tantos yo me meaba que era ya a finales de los 80 el año 89 con con richard y el expreso de chicago así a mí estas dos pelis son maravillosas bueno de videoclub de los años 80 de allí de aquiladas y charlas todos en saberlo metiéndote con los vestuarios arthur y leer madre mía directorazo de comedia hay un timing bueno yo aprecio muchas películas y a mí yo lo digo el sello y sin ironía y bueno vamos a ver si estáis llevando por la nostalgia que habría que ver estas películas ahora ahora la de nueve y son bastante vergonzosas y la mujer de rojo eso también lo que no no era mujer de rojo la mujer de rojo ya la recuerdo el horror hay como el general curso pues yo me reía muchísimo yo también en su día pero la vez ahora bueno qué más en cualquier caso es verdad que esta película juega love story teniendo un guión muy muy básico que el propio guionista cuyo fue el autor de la novela que yo los bien toledo en la época de la mujer de rojo y el otro cuando hacía la gente así desde los edificios en la virgen en los alfileritos pidiendo buscando novio estaban echando alfilericos ahí a ver si les daba en otra película porque era pero en un riesgo de la vida de la familia que yo sepa de los alfileritos de amores no nada a películ proyectos bueno no estaba tirando pero que los vienes a calle y me hizo que nos cuento como anécdota que conocía un tipo por los años 80 que era un periodista freelance y más que prevista fotógrafo que cuyo cometido su oficina cotidiana estar en las cuatro calles ha apostado y entonces entre la multitud participantes todos los días pasaba algún famoso entonces hacía la foto y luego la vendía agencias y no sé qué muy bien de eso y pues ahora que si ese día no pasó un famoso que aquí que pasan por todo lo pasan constantemente es verdad están entre nosotros pero si es que deberíamos llevar el plató del callejón a exteriores allí a la plaza del ayuntamiento algo así porque seguro que algún actor pasaba y directores directora y le sentamos así que se noten que hemos pasado ya era nueva claro que estamos en un programa de cine si deberíamos deberíamos grabar en exteriores de verdad deberíamos grabar fuera bueno en la banda sonora de esta película fue conocida un exitazo de hecho el autónomo tiene otra otra canción también estás muy conocida una película francesa porque él es francés un hombre y una mujer se llama así que es conocida también es que hubo hubo como es más o menos de estos años un hombre y una mujer que no es por nada pero ya la banda sonora hace que te vuelan la tostada claro ya dices no te voy a contar de qué va con estos acordes clín clon clín clon clín se muere al final vamos esta carta uno de los dos se va a morir no te lo está contando con la música o que tú lo ves así yo creo que sí súper hombre si no muy alegre no es la que esta película tiene un tono muy frío si es que frías fíjicas de invierno toda la película salvo no lloran no es como todos están ahí como contenidos contenidos cuando ya ha muerto el parece que sale y no te enteras muy bien que se ha muerto que ha pasado así como de así que ya ya para se lo dice al padre se lo dice al padre que es como un clan y así sube la grada porque nosotros somos mediterráneos si no se armaríamos un tramo de drama no cuando la noticia que está que está enferma que no sé que no se me veo todo como se habla sobre todo contenido sobre todo cuando es que no lo lograron hacer llorar los arranques de rabia que tienen con su padre son exagerados son muy muy infantiles sin embargo aquí creo que como él tiene esa escena en que le promete que va a salir adelante ella le dice no que tiene que buscarse otra pareja y tal y cual de alguna manera están intentando llevar eso a cabo es imposible bueno de alguna manera no se sabe pero en cualquier caso menos mal porque la música es tan exagerada pero tiene que los arreglos son se han pasado tres pueblos no es paladas de almíbar meliflua que se dice intenta compensarla metiendo mucho mozart y metiendo otros otros materiales predomina el tema no sabía la que se la que se le venía encima como los derechos tenían que estar muy caros pues yo creo que sólo menciona es verdad que hay una especie de autismo generacional porque siendo una película tan en el momento ágido de la guerra de vietnam de quiero decir de la contestación a la guerra universitaria la guerra de vietnam todo eso como que pasa o el movimiento psicodélico de la costa es verdad lo que dice antonio en el sentido de que esta película en esto lo comentan de nuevo en el cd documental del chico que conquistó hollywood que el gran desconcierto que había los grandes estudios porque realmente no sabían a qué público dirigirse no 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 había una fórmula mágica como ha podido haber en otras épocas donde de repente se ponía a la de moda un tipo de cine para adolescentes y ahora los jóvenes que eran el público mayoritario que pagaba las entradas estaban otras cosas estaban protestando por el vietnam y estaban con bueno con los movimientos civiles y todo esto que estaba bulliendo entonces y no sabían muy bien no iban al cine no les interesaba este tipo de películas luego si ya hubo una cierta conexión con nissi rider y este tipo de películas son las que llamaban la atención pero la paramount se había gastado un dineral en hacer poco antes la leyenda de la ciudad sin nombre que fue un fracaso absoluto y se suponía que eran las películas que arrastraban al público pero el público no respondía entonces estaban muy desconcertados porque no sabían qué tipo de película hacer y cuál era esa fórmula mágica y esto fue una apuesta fue como una película mucho más sencilla más pequeña más con actores que no eran conocidos con no había grandes nombres ni siquiera el director alima creo bueno un principio no quería este director decía pero bueno porque habéis metido a este tío en este proyecto si éste no le conoce nadie y tal y cual pero bueno robert evans por cualquier circunstancia ha puesto ha puesto por él y le salió redondo pero tampoco era todavía a ver entre comillas nadie era modelo era o había hecho una era guapa básicamente acabó casándose con robert evans pero no lo fue lo fue después a después claro ella además había sido modelo que es por lo que había destacado y había hecho una película antes y poco más o más pero digamos que no había y pero de la misma manera que fue esta película también el padrino fue una apuesta absoluta lo que pasa que el padrino su película mucho más cara que love story pero también era una película que pensé muchos pensaban que se iban a con ella pues es que nunca se sabe cuándo de dónde va a sonar el público respondió hasta por el target sobre todo jóvenes los jóvenes también había 10 jóvenes no no jóvenes jóvenes universitarios vale de la misma edad de ellos que además iban a verlas a circular una especie de rumor que iban a verla muchas veces decían bueno los chicos entran cada noche con una chica diferente porque decían que la película era como una especie de afrodisíaco que si no para preparar claro era era bueno si no mojabas con después de love story estaba perdido no había nada que hacer tenemos que ir acabando una vez más las reminiscencias de esta película bueno han llegado casi hasta nuestros días en intentos de de nuestras imitaciones o guiones parecidos por ejemplo se me ocurre en noviembre dulce con charlie terón y que no rips es parecida o está de amor y con hathaway y este chico de nombre impronunciable amor y otras drogas 2010 también hay con una historia dramática pero esas películas ya está una coetánea intentaron hacer una réplica francesa que no recuerdo bien el directo que creo que se llamaba oa que se trabajó morir de amor que era si no recuerdo mal la historia de un amorío imposible digamos entre una profesora de instituto y un alumno y a ellos voy a dar algo así os voy a dar un ejemplo de una persona ilegal porque está prohibido en el bachillerato son menores y tal y creo que acababa con los con el suicidio no sé si de la profesora del chico o algo una cosa muy terrible que yo creo que la vi en la época y también fue un gran éxito por lo menos a nivel europeo en venecia hicieron secuela de esta película en el año que año fue en 76 o 77 la historia de oliver se llamaba cándid vergen era la actriz protagonista la sustituta la nueva novia si es que la vida continúa pues claramente es imparable santiago iba a contar una anécdota muy interesante esta misma estructura es un poco pero a gran nivel a gran escala y gran presupuesto y en un marco así un poquito incomparable que es titán y es lo mismo pero como de antonio es que rome y julieta es una historia de amor las sociales es exactamente eso es un arquetipo que has dicho antes ya esto se cumple todo por eso funciona sólo vuelves a contar en otro contexto calixto y merivea sí que es la primera rome y julieta que se inspiran calixto y merivea haciendo la celestina pues al final la gran montañas y tarantos aquí en diferencia de casta y amor prohibido trasversión y la par que la par que la par que siempre funciona y eso hagas lo hagas cuando lo hagas funciona es una fórmula matemática así que ya sabéis productores elegir bien con qué secuencia o escena te queda santiago a yo ya así así como sí pues mira me encanta el momento que rean o'neill recibe la noticia de que su novia está mal y entonces le dice usted tiene que comportarse normal todo el tiempo que pueda y me gusta la escena que viene a continuación que es cuando él entra por la puerta y la cámara se abalanza sobre él y él llega y la vez que la otra sale como con toda la naturalidad todavía no sabe nada y la abraza ese momento es como el momento sembrado de la película es como muy es tú decías antes que es una película muy fría y es verdad que es fría pero posiblemente sea es el único momento donde tú hay un poquito de emoción de te emociona porque es fácilmente identificas mucho con el personaje lo que le está pasando y esa contención que tiene que tener y tal y en paralelo yo creo que es un poco lo mismo con la escena del padre del final cuando le dice la frase está manida ya del eslogan pero me gusta mucho tanto esa escena de por él y la escena con el padre por ray milán de repente dice jo me he perdido a mi hijo no me está perdiendo a mi hijo entonces esos son para mí las dos únicas escenas de toda la película que emocionan porque el resto son coloquios interminables de aquí el par de dos de los guapines estos que te traen un poco en un plano menos digamos menos emotivo que las que ha mencionado y destacado santiago yo destacaría las escenas colegiales cuando aparece un jovencísimo tomini jones como uno de los compañeros antes de ser fugitivo mucho antes porque entre medias estuvo no sé cómo se llamaba el primer fugitivo el de la televisión ese tipo de escenas porque de algún modo ellos están muy pendientes del con quién está así si está todavía con la bibliotecaria etcétera y marca un poco ese nivel de desafío que él y la resolución que tiene de enfrentarse a todo y a todos a los usos universitarios a sus compañeros de que consideran como como ridículo el repetir con la misma novia con además chica uno y otra vez y tal y luego el gran enfrentamiento digamos con el padre yo destacaría un poco ese entorno no el esa resistencia a dejarse llevar por por la opinión mayoritaria el nombre del amor esa rebeldía esa rebeldía entre comillas porque david pues a mí me interesan algunas cosas que hace giller en esta película el director que es un poco irregular porque de repente hace cosas un poco vulgares un poco cursis o un poco de la época pero luego de repente sí que hay algunas escenas que son interesantes de planificación y de cámara que son complejas no recuerdo por ejemplo el hay un me gusta cuando la primera vez que rayon o'neill entra en la habitación que están todos jugando a las cartas y entonces la cámara va girando mientras rayon o'neill va entrando y saliendo por varias puertas de tal forma que tenemos esta conversación donde vamos descubriendo los personajes y al mismo tiempo vemos la acción de él en segundo término con un movimiento de cámaras y circular eso eso me gusta de la misma manera hay una escena más compleja mucho más compleja todavía una de estas interminables diálogos entre rayon o'neill y alima grow en el exterior cuando están hablando del edificio todos se van acercando fuera en el exterior del campus y hay una un diálogo muy largo en el que la cámara les va siguiendo se cruza con ellos ellos se detienen hay como es un plano muy largo donde la cámara es un personaje más que los va siguiendo se cruza se y es pero está rodado con mucha fluidez creo que funciona muy muy bien y que ilustra muy bien como como rodar bien un diálogo en un exterior sin que sea estático y estando ahí casi como otorgando al espectador una función de testigo casi no ese tipo de cosas que desgraciadamente no suceden siempre durante toda la película pero me gustan y digo vaya qué pena que la película no insista más en esto que no esté más trabajada porque es una película que creo que no está suficientemente trabajada que es que cae en muchos tópicos que no está bien escrita que que es cursi que ha envejecido mal pero de repente tiene ciertos destellos por ahí que están bien sobre todo lo que más me gusta al final de la película con lo que me con si yo pienso lo que estoy la imagen que me ve en la cabeza salí macro bueno pues nos quedamos con esa imagen si os parece no hay ninguna objeción así que nos quedamos con la ley la clau y nosotros nos vemos dentro de siete días espero hasta entonces